Es una... Sí, totalmente. ¿Nos vamos a Guadalhuaychú? Vamos a Guadalhuaychú, Marí, Marí, los talleres. La están esperando a Paola. A Paola, para avanzar. A la morocha de Canal 9, Litoral. Claro, Sabi, ¿y vos? Ah, mirá cómo estás, Sabina. ¿Y qué estás? Qué grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, si Paola se demora, salgo yo en Marí, Marí. ¡Ah, mirá! No te duermas, Paola. Mirá. No te duermas, porque el cocodrilo que duerme es cartera. ¡Dilín! Que no se duerma, claro. Se se tocaba. No se duerma, porque miren lo que es esto. Por favor. A ver si podemos ver bien los detalles. ¡Ay, es un lujo! ¡Ay! ¿Es pesado? Es pesado. ¿Cuánto pesa esto? Te digo que bailar... Tres kilos seguro. Tres kilos, dice aquí Sebastián Benedetti, que es el director... Estoy enganchando con algo. A ver, ayúdame, porque lo único que falta es que... Yo te digo que físicamente tenés que estar impecable. ...destrozos acá, por favor. Hay que entrenar. No, hay que entrenar, olvidate. Sebastián Benedetti es el director de la comparsa Marí, Marí. Y ha tenido la gentileza de recibirnos acá en el taller de vestuario. Contanos, ¿cómo es dirigir una comparsa? Y además, que, bueno, tu debut como director. Así es. Bueno, antes que nada, buenos días y bienvenidos a la comparsa. La verdad que es una experiencia increíble. Yo sé desde el año 2003 que trabajo en el carnaval. Yo sabía que me iba a escribir. He recorrido varias áreas, digamos, de lo que es los talleres. Y este año tuve la posibilidad de que me convocaran para dirigir Marí Marí. Nada más ni nada menos, una responsabilidad inmensa. Y la verdad que la estamos viviendo, la estoy viviendo con mucho amor, con mucha pasión. Y cumpliendo un objetivo, ¿no? Dentro de la carrera carnavalera que es llegar a ser director. Bien, para el televidente que no es carnavalero, que no está tan embebido en el tema. ¿Qué rol cumple el director de una comparsa? El director se encarga desde la idea principal o la temática hasta el desarrollo, digamos, por escuadra en cuanto a diseño. Diseño, digamos, plasmar una temática en la pasarela. Claro. O sea, obviamente la comparsa se divide en escuadras, tiene carrozas. Entonces, en cada parte, digamos, de cada eslabón de la comparsa se representa una parte de esa temática. Por ejemplo, la temática de Marí Marí este año es cosa de mujeres. Este año es cosa de mujeres, sí, sí, sí. ¿Qué mostrás? Digamos, ¿cómo se desarrolla esta temática? A lo largo de la historia de la mujer, digamos, del sometimiento que ha sufrido. Y a su vez también es un reconocimiento. Es como que se divide en tres etapas. Habla un poco de la fuerza natural de la mujer, que habla un poco de esto, de esto como algo más onírico en cuanto a la... Que por las venas de la mujer corre la fuerza de la naturaleza, que es capaz de florecer continuamente. Después habla un poco más del sometimiento a lo que ha sido a lo largo de la historia. Nombra mujeres en particular, digamos. Y hace eco, digamos, de la problemática esta, de que la mujer siempre ha sido sometida, ha sido dejada en un papel bastante secundario. Cuando en realidad ha hecho cosas importantísimas. Hablando de las mujeres nombradas en particular en una escuadra, ¿nos contabas fuera de cámara un momento muy emotivo? Muy emotivo, sí. Tuvimos en una de las escuadras, que es la de los gallos. Ellos, digamos, llevan, portan la foto de mujeres de la historia. Y una de ellas, digamos, es Mercedes Sosa. Y este sábado tuvimos el honor de que el nieto portara justamente ese traje con la foto de su abuela. Y la verdad que fue un... Ellos lloraron todo el circuito. Imagínate, nosotros también. Vinieron los chicos después a agradecernos. Pero fue... Hoy justamente van a publicar algo en sus redes. Él es justamente... Agustín maneja las redes de Mercedes. Sí. Con todo su trabajo, obviamente. Y la verdad que fue muy emocionante. Muy emocionante. Se busca eso con esta temática del reconocimiento, más que nada. La primera vez que se realiza el reconocimiento a mujeres puntuales, ¿no? En el carnaval. Sí, sí. No es algo que vaya en contra de nadie. Simplemente es reconocimiento a la mujer y su rol por todo lo que ha tenido que atravesar, digamos, a lo largo de la historia para llegar hoy en día a ser un poco más visible su lucha, ¿no? Bueno, estamos en la cocina. Yo quiero ver cocinar. A ver de qué se trata. No sé qué les parece a ustedes. A ver qué. ¿Vas a hacer algo? Sí, sí, sí. Nos gustaría ver. Bueno, me gustaría, claro, ver cómo se hacen los trajes. ¿Cuáles son los, el paso a paso? A ver, por ejemplo, ya que estamos acá con este tocado, contanos, Sebastián, qué plumas tiene, cómo se empieza a hacer. Este es el tocado de la pasista. Esto, obviamente, partimos de un diseño que no lo tengo en este momento. Qué laburo, ¿eh? Pero partimos de un diseño, se sigue con la moldería. Perdón, ¿es algo así como esto? Moldería, por ejemplo. A ver, Celso no se enloquezca, pobre. Ahí va. Ahí está. Este es el paso número uno. O número dos sería. El primero es el diseño. Ajá, bien. Después sería la confección, que ya se marca esto, se cose, digamos, pasa a modistas, se cose, se recorta y pasa a decoración. Sí. ¿Y toda la estructura sería algo así, lo que hay debajo? Es toda la estructura en alambre, digamos, que es lo que sostiene. Todo el, digamos, que le haga rigidez. Bien. ¿Y después todo lo que es el colocado de la pluma? Esto es artesanal, o sea, es todo el trabajo a mano, digamos. Entonces se pone pluma por pluma, se va viendo de la forma que cree. ¿Las plumas de dónde son? De la forma que acompaña. Acá me están preguntando las plumas de dónde son y de qué son estas plumas. Sí, las plumas son de Faisán. Ajá, y son traídas por su mayoría de Brasil. ¿Es verdad que las de Faisán son las más caras? Las más caras. Sí, hoy por hoy, por ejemplo, una pluma esta roja está arriba de los 1.200 pesos cada una. ¿Una pluma? 1.200 pesos. 1.200 pesos y ni hablar cuando son más largas u otra variedad, digamos. Hay una que no me acuerdo el nombre, pero que mide un metro y medio y es hasta ponerle 8.000 pesos, creo, cada pluma. ¡Wow! ¿Y ya vienen así con el color o ustedes se lo dan? No, no, no. Por lo general se tiña, digamos, según la necesidad, digamos, del traje. Claro. Bueno, impresionante. Díganme, ¿qué más quieren saber? Pasamos consulta. Pregunta en pregunta, dice Sebastián, ¿qué otra duda? ¿Hay algo así del detalle esto, como el de la pluma? Paola quiere hacer una pregunta. Paola. A ver, Paola. La bailarina. ¿Las piedras? Sí. Las piedras, porque no solamente lo lucen en los casquetes, sino también en las estructuras que van llevando sobre la espalda. Son realmente preciosas, son hermosas, son realmente imponentes. ¿Y cuántas piedras y cuánto es el trabajo que demanda en tiempo para las personas para poder realizar cada uno de ellos? Preguntan sobre las piedras. ¿Cuántas se utilizan? Recién justo estábamos hablando, pero yo les decía, veo poca lentejuela, porque la lentejuela era en la época que Sebastián y yo éramos chicos, que terminaba el carnaval y al otro día a la siesta, bajo el sol que nos partía, ir a las calles y después al corsódromo a juntar las lentejuelas que se caían, se desprendían de los trajes. Y yo le digo, ¿dónde están las lentejuelas? Han sido reemplazadas por telas, por telas más vistosas, más brillosas y por las piedras, como menciona Paola. Sí, sí, sí. Sí, utilizamos lo que es cristalería de vidrio y también acrílico. Y el colocado de las piedras, por ejemplo, si podemos enfocar allá, no sé qué tanto nos podemos acercar ahí a Margarita y a Norma. Margarita está trabajando en este momento con piedras, ¿verdad? Con piedras, así es, está trabajando con piedras acrílicas. Está leíta la cara, él. Así que están ahí a full, cosiendo. Están, todo el trabajo artesanal, toda mano. Permiso, yo voy a correr acá la botella para que la cámara pueda tomar. Ahí está, pueda tomar a Margarita. ¿Me siguen? Sí, desde allá. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, contanos, a ver qué estás haciendo. En este momento una decoración en un corpiño, con piedras, todo cosidito a mano, nada de pegadito. Nada de pegadito, nada de pegadito. Ojo a la aclaración, a mano. Estas manos cosen. ¿Cuántas horas trabajan con esto? Qué bárbaro. ¿Cuántas personas trabajan, decís? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? No, yo no tengo horario, vengo de seis y media, me voy a las once y media, después vengo. Hay que contarles que el alma del Club Central Entre Riano es esta mujer, ¿eh? Muy bien. Tengo horario. Central Entre Riano es Margarita. Me quiero acercar a mostrar la piedra, porque Celso, ahí está, a ver si podemos. Tiene dos orificios. Muy chiquititos, y ahí es donde ella coja. Qué trabajo. Por donde Margarita pasa la aguja, por uno, por otro, para después. No las veo, chicas, ustedes. Grande, Margarita. No, no. No, no. Miren lo que es esto, miren lo que es esto, por favor. No, no, tremendo. Fíjate cómo cambia, ¿no? Ni un espacio blanco. Entre uno y el otro, es increíble. Ni un espacio, claro, no deja huecos. Es una quena. No hay huequito, no, no, no. Una paciencia. Muy bien. Qué gran equipo de trabajo tenés, Seba, ¿no? La verdad que este año en particular, esta edición, digamos, fuimos un grupo, somos un grupo muy reducido de personal. La situación epidemiológica. Claro, sí, sí, sí. Y a su vez también por una cuestión de que se achicaron los números en el carnaval, tanto integrantes, entonces también se vio reflejado el momento de contratar gente. ¿Hicieron todos los trajes nuevos o recuperaron de años anteriores? Se lograron cosas maravillosas en poco tiempo. Reciclaron y algunos nuevos, ¿no? Algunos reciclados y otros nuevos, sí, 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 sí. Por ejemplo, este que vemos atrás, algo de reciclado, lo tengo visto. Este lo único que utilizamos fue la red, digamos, la red protectora. Pero después el resto del trabajo es nuevo, el resto del traje. Todo nuevo y se está acomodando. Y ahí también entra en juego el ingenio, ¿no? En esto de tener que reciclar. Yo creo que es mucho más difícil tener que reciclar. Es como que fue un desafío bastante lindo, digamos, a mí. La verdad que estoy muy contento con lo que se vio. Me encanta porque seguro los que observaron el carnaval, los que siguieron la transmisión y las notas que hemos ido haciendo, el trabajo que hizo Paola mismo. Seguramente acá, a mí me pasa que ahora estoy viendo las capas de la comisión de frente, ¿no? Las capas verdes. Queremos ver los trajes de la batucada. Todo dormido. Los trajes de la batucada se les antojo. ¿Tienen antojos particulares? Ya las quedan en Paraná. Casi se te escapa, la verdad. ¿Dónde están los trajes de la batucada? Pero sí, es un antojo. Acá tienen su lugar, digamos, tienen su vestidor, entonces no están acá. Ah, no están acá. Claro, por sector, por chico. No, por una cuestión de comodidad para ellos también. Entonces queda todo, imagínate que son 40 trajes. Claro. Ocupan muchísimo espacio voluminoso, entonces como que se les ubicó para que ellos estén cómodos y también nos ocupen de paraná. ¿Cómo, Evangelina? Si tienen 42 trajes, nosotros dos nos sumamos, si no, nos vamos a otra comparsa. Así es. Si tienen 42 trajes, ellos se suman allá de... Bueno, como no, obviamente son más que bienvenidos. Evangelina, Andrés, Paola, ¿quién más? Todos se van a venir. Bueno, todos se van a venir. El equipo de ahora verano se traslada con el guaché. No queda nadie acá. ¿Qué? Tienen que avisar con tiempo, no pueden decir en el último momento, vamos y listo. Tenemos hasta febrero. Hay que diseñar. Tenemos hasta fines de febrero, ¿no llegan? Hay tiempo. Claro, tienen que... Claro, hasta fines de febrero. Ah, bueno, el fin de largo de Cana Naval. Uh, ese. Ahí hay tres noches seguiditas. Claro. Ahí, una, claro. Ese es el momento. Ahí vamos. Si no llego es porque ando por bikini. No, Andrés. Ahí, claro, te perdiste en el camino. Además, hay un detalle. Acá se trabaja todo el verano, ¿no? Claro. El taller... Hay un mantenimiento, digamos, de los trajes. Claro. Entonces, se trabaja tanto de trajes, de espaldares, carroza, que eso también otro día pueden venir y vamos a carroza, demos un poco de espaldares, carroza, que eso está bueno. ¿Cuánto tiempo? Muy lindo también. Y como les decía, sí hay un mantenimiento todas las semanas, digamos, porque hay trajes que se rompen o por ahí, no sé, en la noche se rompió un cierre y, bueno, eso obviamente se tiene que arreglar para que salga, que a punto, digamos, para la siguiente noche. Muy bien. Exacto. Sí, siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo les cuesta hacer el trabajo o el traje más complejo? Estoy pensando, por ejemplo, en el de fantasía, que necesariamente tienen que presentar todas las comparsas. ¿Ese cuánto tiempo lleva aproximadamente? ¿Cuánto tiempo lleva la confección de un traje fantasía, que es parte, entra en la competencia el traje fantasía? Sí, sí, sí. Y eso es un traje, digamos, que lleva su tiempo y debe calcular de tres meses. ¿Tres meses de trabajo? ¿Tres meses de cuántas horas por día? Sí, porque ocho horas por día. ¡Guau! Tres meses, ocho horas por día. Increíble. El bordado se le está haciendo malarita, por ejemplo, imagínate a gran escala. Este año particularmente está bordado íntegro en cristales y piedras. Ya que mencionamos el tema de la competencia y lo que suma puntos y lo que no, ¿cuáles son los aspectos de una comparsa que suman puntos y de eso después depende que gane o que no gane? Bueno, obviamente que hay varios ítems. Se evalúa vestuario, desplazamiento, carroza, música, que son, digamos, los que suman para la comparsa en general. Particularmente la música tiene, aporta, digamos, puntaje individualmente, digamos. El que sale primero tiene, creo que son cinco puntos y va bajando por puntos. ¿Y después reina, pasista, traje fantasía y portabanderas? Eso no aportan puntaje, no, no, no. Sí, obviamente el premio, pero no aportan particularmente, digamos, en el puntaje en general no. Ganan el premio, pero no suman al puntaje. Ah, bien, bien. Sí, la música sí. Ahí está. Bueno, pero ya vamos a tener tiempo de cubrir la ganadora desde la edición 2022. Por lo pronto recién arrancamos, faltan nueve noches. Sebastián, muchísimo. Sí, recién arranca. Recién arranca. Estamos poniendo a punto todo de nuevo, mejorando cosas, obviamente, que somos todos muy críticos, entonces vimos videos, siempre somos de ver videos, entonces siempre se busca mejorar. Pero esto es una competencia que dura diez noches, entonces como siempre hay que ir mejorando cosas. Eso. Felicitaciones por el trabajo tuyo y de todo el equipo de acá de Marimarí. Un placer la visita. Y bueno, cuando quieran. Volvemos a Carrosa. Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, muy bien. Ahí está. Desde los talleres de la comparsa Marimarí del Club Central Entre Riano, entonces, viendo, aprendiendo un poco a poco cuál es el detrás de escena, la cocina, digo yo, ¿no? De la elaboración de estos trajes majestuosos que deslumbran a la pasarela. Excelente. Gracias, Abby. Un abrazo grande. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Atención, porque...